Hola, quiero hacer un video corto para presentar un poco ciertas cosas de C que digamos he estado habitando en clases porque no me dan tiempo y considero que son importantes sobre todo para la tarea que viene y en general porque tienen que saber ese tipo de funcionalidades de C y tiene que ver con cómo yo entro parámetros a través de la línea de comandos en C. Voy a compartir mi presentación en mi pantalla. ¿En qué consiste esto? Consiste en que normalmente nosotros hemos dicho que la función main, donde está la parte fundamental donde se dice cuáles son los pasos que se va a ejecutar en el programa, lo hemos llamado de esta manera, ¿cierto? Main es una función que no entrega ningún resultado y que no toma ningún argumento. Sin embargo, esto no es lo más útil y no es lo más común en realidad. Esto lo hemos hecho por conveniencia para evitar una explicación un poco más larga, pero en realidad main lo vamos a dejar que no retorne nada aún, pero vamos a tomar dos argumentos que son los típicos que toma main. Es un argumento entero que normalmente se le llama argc que es el contador de cuántos argumentos tiene en la línea comando main y otro es un arreglo de punteros. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Tenemos esta variable, que es un puntero, que es un puntero, que es un puntero, que es un puntero, que es un puntero. Que almacena la dirección de un arreglo de punteros de largo variable. Es por eso que no aparece aquí, que no aparece especificado el tamaño de este arreglo. Este a su vez contiene strings. El string son arreglos de caracteres. Por ejemplo... Y terminan en el carácter nulo. En el segundo lugar tiene, por ejemplo, otra cosa. En fin, y así. Es decir, de esto se está implementando un arreglo bidimensional, si ustedes se fijan. Esto es un arreglo. Y cada uno de sus elementos es un arreglo. Este es un arreglo de caracteres y este también es un arreglo de caracteres definido con un nulo término. Terminado. Esta definición también se puede escribir de la siguiente manera. Esta convención de llamar ARG-C, yo lo respeto y les recomiendo que lo respeten porque hace de todo mucho más legible. Sin embargo, este arreglo de punteros doble también se puede definir así. Es equivalente a un puntero a un puntero a char. Así. Dicho de otra manera... ARG es un puntero a un puntero a un char. ¿Se ve? Bien. Esta explicación, veamos cómo esto opera. Luego, cuando yo llamo de la terminal... En la terminal tengo típicamente algo así, y llamo mi programa... El argumento cero corresponde... La primera parte corresponde al nombre de mi programa. Y eso correspondería al argValue cero. Este es el argV1 y este es el argV2. Y de esa manera yo puedo ingresarle parámetros vía la línea de comandos a mi programa que modifiquen la ejecución de mi programa. Y eso lo va haciendo más versátil. No tengo que ingresarlo todo vía... Lo que se llama... Codificación dura, ingresando datos que perfectamente podrían cambiar y que los puedo leer a partir de la... De la consola. Ok. Veamos cómo hacemos esto en... En el código. Sí. Ahora voy a compartir... Mi pantalla. Voy a compartir un... Un terminal. Ahí está. Bien. Vamos a dirigir a donde tengo las clases. Vamos a escribir nuestro programa. ¿Qué le podemos llamar? ¿Cómo? Llamarle hola. Llamarle cualquier cosa en realidad. Necesitamos, como siempre, la llamada al preprocesador. Y... Me parece que eso. Empezamos por el main. Voy a hacer un entero. La primera variable que es el contador. Luego, la variable del puntero char. RGB. Y podemos... Eh... Ir iterando. O sea, vamos a hacer un for. I. Igual cero. Y podemos ver qué es lo que entrega con I. Menor o igual... Menor estricto en realidad. Al... 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 Al número de... Al contador de los argumentos. Número de argumentos. Al gc. Aumentamos I. Y... Y vamos a imprimir. ¿Qué es lo que hay? En cada... Eh... Parte de RGB. O sea, RGB es un puntero string. Por lo tanto, eso es... Porcentaje S. En... Y vamos a volver a entender. En el line. Porcentaje S para el printf. Y ponemos aquí. Y... Y... ¿Cierto? Y ahí. Así... Así es. Guardamos. Y es enter. Ahora compilamos. Con una salida que le voy a llamar 8. Para hacerlo simple. Perdón. Entonces. Si usted recuerda nuestro código, vamos... Eh... El código voy a separar entonces, tal vez. Aquí tenemos el código de un lado. Y tenemos la ejecución del otro. Eh... Ustedes se fijan, vamos recorriendo... Eh... ARGB desde cero hasta... El número de contadores. El número de contadores. Si hay tres... Eh... Como los... Los arreglos... Los índices de los arreglos parten de cero. En C. Por lo tanto, tiene que ser hasta dos. Eh... Podría haber puesto aquí también. Eh... Para ir viendo. Eh... Los puntos. El porcentaje de... Es el x. Y... Imprimimos el y. Además de... Eh... Control x. Yes. Enter. Compilamos. ¿Era b? No, era h. Eso es de la clase de esta tarde. Hola. Hola. Entonces... Y ejecutamos h. Y h... Lo único que tiene... Aquí... Lo... Lo... Lo pusimos sin parámetros. Pero aquí voy a poner el parámetro hola. Hola. Por diez. Entonces tenemos el primer elemento. El cero. Corresponde al nombre de mi programa. Yo puedo reconocer el nombre del programa. Este es el nombre de mi programa. Eh... Luego, el primer elemento que está separado por espacio. Todo lo que está separado por espacio. Lo va poniendo en este arreglo dimensional. Eh... Hola. Que tiene la posición uno. Luego, la posición dos. El segundo parámetro es la segunda palabra que está aquí. Luego, eh... La tercera palabra y después el número. De esta manera yo puedo modificar internamente el programa. Tomar estos valores. Eh... Pasarlos a enteros y... Y... Y utilizarlos dentro del programa. Enteros si son enteros. Flotantes si son flotantes. O tratarlos como strings si son strings. No son una fecha. Lo que sea. Puedo procesarlos dentro de mi programa. Y modificar, eh... De acuerdo a lo que yo necesite hacer. Con esos parámetros. El comportamiento del programa. Ok. Eh... De esta manera podemos... Eh... Utilizar. La línea de comando. A través del main. Y... Y el sistema operativo. Que se comunican de esta forma. Ok. Con esto. Eh... Termino. Hacer una cápsula cortita. Eh... Para que puedan probar. En su casa. En su computadora. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.